He de seguir buscando por caminos de brumas Con mis plantas heridas y mi voz desolada Aunque sé que tu cuerpo es de viento y espuma Y tu voz hace tiempo que estuvo naufragada No importa que mi vida te refleje con su mar Buscando el eco antiguo de tu voz y el sin vida Aun cuando sentió muerta, lejana no existirá Ha de ser la guirnalda que todo lo perfuma La luz inextinguible que al dolor ilumina El amor que florece y que nunca termina El amor que florece y que nunca termina Aun cuando sentió muerta, lejana no existirá Ha de ser la guirnalda que todo lo perfuma La luz inextinguible que al dolor ilumina El amor que florece y que nunca termina El amor que florece y que nunca termina El amor que florece y que nunca termina El amor que florece y que nunca termina